Antes de que Patrick Mahomes ganara el MVP de la NFL de 2018, antes de que ganara Best NFL Player en los premios SP de 2019, antes de que tirara más de 5 mil yardas e hiciera 50 touchdowns en la temporada de 2018 con los Chiefs, antes de ser llamado un coreback que aparece una vez en la vida por su entrenador de preparatoria, antes de que ganara el Super Bowl y además se coronara como el jugador más valioso de este con apenas 24 años y 138 días, convirtiéndose en el coreback más joven de la historia en hacerlo. Y lo más loco es que todo esto lo consiguió solo en dos temporadas comandando a los Chiefs de Kansas y tres temporadas en total en la NFL. Sí, este hombre está imparable, pero déjenme adelantarles que su talento no es exclusivo del fútbol americano. No, no, no. Este hombre es bueno para el básquetbol y para el béisbol y bueno y por supuesto para el fútbol americano. Y era tan bueno en todos estos deportes que él pudo haberse vuelto profesional en cualquiera de los tres. Y en un punto de su vida hasta estuvo a punto de dejar el fútbol americano para siempre, pero sería su madre quien lo convenció de que se quedara más tiempo. Y qué bueno que Patrick la escuchó, porque ahora es conocido como la cara de la NFL. Y en este video documentaré su vida y su carrera y por supuesto su llegada a la fama, porque esto es antes de que fueran famosos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos al video de Patrick Mahomes. Después de lo que hizo en el Super Bowl, creo que era justo que le hiciéramos su antes de que fueran famosos, ¿cierto? Además, muchos. Y me incluyo, queríamos saber un poco más acerca de este hombre y espero que este video les guste. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Pero por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este video. ¡Adiós! Patrick Mahomes, segundo, nació el 17 de septiembre de 1995. Tiene un hermano llamado Jackson y una hermana llamada Mia. Su papá, Pat Mahomes Sr., era el pitcher de la MLB, quien no solo entra en la liga, jugó. 11 temporadas ahí, incluyendo 5 temporadas con los Twins, los Red Sox, Rangers, Cubs, Pirates y con los New York Mets. En 300 juegos, Mahomes, papá, terminó con un récord ganador de 42 a 39 y 452 strikes. Cuando le preguntaron qué consejo le da a su hijo, él contestó, Lo que siempre le digo a mi hijo es que los jugadores hacen jugadas. En cuanto a cómo toma los consejos de su padre, Patrick Jr., ha dicho, Él me da consejos de cómo se volvió un atleta profesional y el trabajo que tienes que poner en eso. Muchas personas no ven eso cuando están creciendo. No pueden ver que realmente hay que trabajar duro para volverse tan bueno como lo son ellos. Así que para mí verlo desde una edad temprana, mientras crecía, me ha mostrado que tengo que trabajar así de duro para llegar a ese nivel. Mientras aprendió del trabajo duro con su padre, su madre Randy le ha enseñado a mantenerse humilde durante todo este proceso y ha declarado, Siempre lo aliento a rezar y a agradecer a Dios por las bendiciones que ha tenido y sus habilidades. Actualmente, Randy trabaja como organizadora de eventos en Tyler, Texas. Sus padres se divorciaron cuando él era pequeño. Así que Patrick y sus hermanos se mudaron con su mamá a White House, Texas, después de haberse quedado un corto tiempo en Tyler, Texas. Patrick siempre fue un atleta talentoso. Su primer entrenador dijo que era un buen compañero de equipo y siempre cuidaba a sus compañeros. Y su papá le vio potencial como jugador de béisbol desde que tenía 5 años. Al crecer, Mahomes Jr. era un gran fanático de Alex Rodriguez. Le tocó verlo jugar de cerca y hasta practicó bateo con él cuando era un novato. Y su papá era relevo en los Rangers. De hecho, lo veía practicar horas antes de los juegos y así fue como se dio cuenta de que tomaba mucho trabajo volverse uno de los grandes. Y miren, ¿quién iba a pensar que la futura esposa de Alex Rodriguez iba a ser una de las estrellas del medio tiempo del Super Bowl en el que Patrick era el coreback del equipo ganador? La vida tiene maneras chistosas de recordarte tus inicios. Mahomes fue a White House High School en Texas, donde jugó béisbol, fútbol americano y basquetbol. Como les dije, hubo un momento en la vida de Patrick en el que quiso dejar el fútbol americano por completo. Él decía que ya no tenía el mismo amor por el juego como lo tenía antes, pero fue su mamá quien lo alentó a seguir jugando. Entonces Mahomes decidió intentarlo durante un año más y ese fue el año en el que se volvió coreback. Tiempo después, en su último año de preparatoria, tuvo cerca de 5.000 yardas por aire, 50 pases de touchdown por aire y cerca de 1.000 yardas por tierra y 15 pases de touchdown por tierra. Uno de sus compañeros de equipo y amigo de la infancia, Ryan Chetam, dijo después de esa temporada, es igual a como siempre ha sido. Definitivamente se preocupa por nosotros, el equipo, y no solo por su estatus de draft o sus momentos culminantes. Mahomes Jr. también sacó los genes de béisbol de su papá. De hecho, lanzaba tan bien que en su último año de preparatoria logró 16 strikes en un solo juego y podría tirar una pelota a 152 kilómetros por hora, mientras todavía estaba en la preparatoria. Algo que es una locura, de hecho su entrenador de béisbol de preparatoria lo llamó el jugador más listo que jamás hubiera entrenado y declaró, es como tener un entrenador ahí afuera. En cuatro años ha estado con nosotros en todas las posiciones, menos en catcher. Y eso es sin mencionar su temporada en el baloncesto. Cuando llevó a los Wildcats a un récord de 28 a 7 y promedio más de 19 puntos y 8 rebotes por juego. Es más, en un solo juego él solito hizo 49 puntos. Sí, 49. Y su entrenador de baloncesto en algún punto declaró, es su tercer deporte, pero si se concentrará en este, no hay duda que podría ser un jugador de baloncesto de primera división. Es una locura que este hombre tenga tres cosas en las que es bueno. Hay personas que con trabajos somos buenos en una cosa y nos damos por bien servidos. Para la temporada 2013-2014 fue nombrado el atleta masculino del año. Y mientras la mayoría de nosotros no sabemos qué vamos a hacer después de la preparatoria, Patrick tenía que tomar sólo una decisión, volverse profesional en fútbol o volverse profesional en béisbol. Y aunque su papá había escogido el béisbol, Mahomes Jr. tomó el otro camino. Se comprometió con Texas Tech University y escogió el fútbol universitario antes de seguir los pasos de su padre. Pero eso no detuvo a varios equipos de las grandes ligas de béisbol de considerarlo. En el draft de las grandes ligas de 2014 fue elegido por los Tigers de Detroit en la ronda 37, a pesar de que él se iba a ir al fútbol universitario con los Texas Tech. Mahomes obviamente no firmó, pero eso no significó que dejó el béisbol completamente. En su primer año en Texas Tech dividía su tiempo entre los equipos de fútbol americano y los equipos de béisbol. Pero en el fútbol continuaba dominando, pero las cosas no fueron tan fáciles. En su primer año entró como el coreback de reserva para Davis Webb, pero se volvió titular en un juego contra Oklahoma State después de que Webb se lastimara y tuviera que abandonar el juego. Y tiempo después realmente empezó a mostrar su potencial cuando explotó y logró 598 yardas y 6 touchdowns contra Baylor, volviéndose uno de los 12 novatos en la historia en conseguir esas cifras. Así que las expectativas eran altas para su segundo año. Patrick empezó la temporada como titular en el primer juego de la temporada, en donde logró 425 yardas y 4 pases de touchdown en un juego contra Sam Houston, el cual les ganaron 59 a 45. Y terminó la temporada con 4653 yardas y 36 pases de touchdown. Durante este tiempo Mahomes todavía dividía su tiempo entre el béisbol y el fútbol, pero al final decidió concentrarse en el fútbol de tiempo completo y declaró No hay muchos atletas de universidad que tengan el privilegio de practicar varios deportes en este nivel. Así que le quiero agradecer al entrenador Tatlock, su staff y a mis compañeros de equipo de béisbol por darme esta oportunidad. Para el futuro y después de hablar con mi familia, creo que lo mejor para mí es concentrarme solamente en el fútbol y en la escuela esta primavera. Y la concentración extra solo en el fútbol dio frutos. Mahomes estableció varios récords de fútbol universitario solo en un juego contra Oklahoma. Uno de estos récords fueron las 819 yardas que consiguió solo en este juego. Y a pesar de que perdieron, Mahomes se llevó varios títulos y este se volvió uno de los juegos más emocionantes del año. También ganó el premio Sammy Buck a mejor lanzador en 2016 y después de una temporada como esa, estaba claro que estaba más que listo para llevar las cosas al siguiente nivel. Así que el 3 de enero de 2017 Patrick Mahomes Jr. entró al draft de la NFL y estaba pensado que saldría en la primera o en la segunda ronda según los expertos. Y es que en las pruebas para entrar a la NFL Mahomes lanzó los pases más rápidos en las pruebas, los cuales eran de 96 kilómetros por hora. O sea, si uno de esos lanzamientos te pega en la cabeza es un hecho que te deja inconsciente. Y aunque estés preparado para recibirlo, sí te anda lastimando un poquito la mano. Así es que como pueden imaginarse, todo el mundo estaba bastante interesado en este hombre. Mahomes visitó 18 equipos diferentes durante el draft, pero al final sería seleccionado por los Chiefs de Kansas City en la décima selección de la primera ronda del draft de 2017 de la NFL. Mahomes firmó un contrato de 5 años por más de 16 millones de dólares, el cual incluía un bonus por más de 10 millones de dólares. Aunque en su temporada como novato solo jugó dos juegos. Pero decir que Mahomes fue impresionante durante su segunda temporada sería decir poco. Lanzó más de 5 mil yardas y 50 touchdowns, más o menos como lo hizo en su último año de preparatoria. Solo que ahora lo estaba consiguiendo enfrentando a los mejores jugadores de fútbol americano del mundo. Esa temporada le valió una nominación a los Pro Bowl, un premio ESP a mejor jugador de la NFL, y por supuesto su premio al jugador más valioso. Y se convirtió en el primer jugador perteneciente a los Chiefs en conseguir todo esto. Pero el hombre no para ahí. También ayuda a niños necesitados con su fundación llamada 15 and the Mahomes. Este hombre definitivamente es un tipazo. Es talentoso, ayuda a los necesitados y además le gustan las relaciones largas y estables. Ya que lleva 7 años con su novia de preparatoria, Brittany, quien ha sido testigo de la evolución de Patrick desde que pasó de ser un jugador universitario hasta convertirse en el campeón y jugador más valioso del Super Bowl 54 con los Chiefs. Y estoy segura que seguirá a su lado en todo lo que siga consiguiendo. Y en cuanto al resto de la historia, bueno, pues creo que solo queda esperar y ver hasta dónde va a llegar este talentoso atleta. Porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!